La verdad ha sido gracias al fútbol, o sea, tanto los contactos y amistades que tiene el Dr. Ruiz, que ha conseguido jugando o entrenando, han sido los principales y reales apoyos. Mediante el fútbol es lo que nos ha abierto las puertas tanto en Córdica 21 como en Liga Córdica. Córdica 21 es una asociación que nos dedicamos a brindar oportunidades a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida mediante deporte, educación y nutrición. Todo nuestro contacto con el mundo del síndrome de Down empezó cuando nací. Mi papá fue invitado al Dr. José Ruiz a dar una clase de deportes, de básquetbol específicamente, en la comunidad Down de Guadalajara. Llegando ahí, leí yo un libro sobre el síndrome de Down que decía todo lo que no pueden hacer. Y llegando dijo, entonces, ¿qué sí pueden hacer? Empezó con su filosofía de vida que es cambiar los no por los sí y desde ese momento empezó a dar clases en comunidad Down. Hace 10 años decidió armar un equipo de fútbol, porque siempre nuestra pasión ha sido el fútbol, para personas con síndrome de Down, para niños con síndrome de Down. Este equipo para niños con síndrome de Down creció a un centro ya educativo con la finalidad de mejorar la independencia y la autoestima de estos niños, que ya la gran mayoría son adultos. A través del fútbol es una herramienta para brindarles confianza, autoestima, no solamente los beneficios físicos que ofrece la práctica de cualquier deporte, sino que también ellos se sientan parte de la sociedad a través del deporte. Empezamos en unas canchas pequeñas con un equipo de tres niños y esos tres niños fueron casi seis meses de que no veíamos una evolución. Y también nos enseñaron de que en el caso de la metodología del fútbol en síndrome de Down, los avances no son inmediatos, pero es muy necesario que sea sin pausas y sin prisas. De este equipo de tres niños, actualmente tenemos tres campeonatos nacionales y tuvimos la oportunidad de viajar en el 2016 al Mundial, los Trezone Games, en Italia. Y obtuvimos el segundo lugar y ahora organizamos los T21, que es el torneo nacional para atletas con síndrome de Down y este año esperemos ganarlo en marzo. Este T21 nació gracias al apoyo de Comú de Guadalajara, lo hacemos sumando esfuerzo con ellos. Hace tres años empezamos con este proyecto y es un torneo nacional. La pasada edición recibimos a 10 equipos de todo el país y hubo un torneo nacional y un torneo local. Y el año pasado, antepasado, perdón, recibimos a Brasil. Nuestra idea con este T21 es recibir un mundial y hacer que todos los atletas que tengan el gusto y quieran jugar fútbol, tengan un espacio digno de los grandes atletas que son. Siento que ha crecido mucho el fútbol nacional, hablando de los atletas con síndrome de Down, a raíz de los T21. ¿Por qué? Porque se les está tratando como lo que son atletas de alto rendimiento, que se preparan todo un año como cualquier atleta para competir. Entonces darle este respeto y esa dignidad mediante el deporte a estos atletas ha hecho que crezca. Afortunadamente este año me están marcando de otros estados, vamos a ver cuánto es el máximo que podamos recibir. Se les recibe gracias al apoyo de Ayuntamiento y de Comude con hospedaje, con comida, con una fiesta. Y hablando de organización de torneos, pues es ir a tocar puertas que realmente crean en que los beneficios que va a tener el fútbol en atletas con síndrome de Down. Y que te abran puertas porque estuvimos tocando puertas por muchos años, hasta que hace tres años Comude nos abrió las puertas de manera profesional humana, no se hubiera podido haber hecho esto. Entonces sí van bastantes retos de que no vamos con el sello de discapacidad, sino de que son atletas antes de que los vean con síndrome de Down. Sí lo tenemos afortunadamente, como cualquier asociación, siempre es necesario el apoyo, tanto en difusión como para que sean reales los proyectos, sobre todo en el T21, que es el evento más vistoso. Tanto hemos tenido apoyo de muchas empresas, pero también hacer la apertura de quien quiera apoyar a un deporte, a unos atletas, que realmente, como cualquier otro atleta vale la pena, estamos también abiertos. El sueño es llegar a, mediante el fútbol, a hablar, desde mi punto de vista, va más allá de la inclusión, es fútbol. Todos juegan, todos se divierten. Nuestra meta es crecer, poder ayudar a más personas a nivel nacional, hacer alianzas a nivel internacional, sin perder el piso, que lo que queremos es mejorar la vida, tanto de nuestros beneficiarios directos como de los principales, que son los papás. Como asociación civil somos donatarios autorizados. Cualquier persona que le interese apoyar, fumarse, ya sea como voluntario, un apoyo en especie o en efectivo, es muy bien recibido, debido a que como asociación civil nosotros estamos trabajando para hacer más recursos y poder apoyar a más personas. Y también un apoyo es viendo a cualquier niño joven con síndrome de Down, que estar viéndolo, pregúntale cómo le voy a hablar, pues pregúntale cómo se llama. Tratando con respeto a todas las personas con y sin discapacidad, creo que vamos a alcanzar una verdadera inclusión. Gracias. 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 Gracias.